Arquitecto Ricardo Fis Gutiérrez, después de los hechos que han ocurrido aquí en Irapuato, en este momento, ¿cuál es la situación que tiene Irapuato? Bueno, durante todo el día hemos estado haciendo el operativo de seguimiento a estos hechos que tú mencionas. Afortunadamente, en este movimiento está la situación controlada, con la participación del ejército, de las fuerzas federales, de las fuerzas del Estado y las fuerzas municipales, obviamente, que para clarificar qué es lo que ha sucedido realmente, se tiene hasta el momento cuatro negocios que fueron vandalizados, hay ya cerca de 30 detenidos en este momento, y hacer el énfasis de que quienes han estado haciendo esto son ladrones comunes, ubicados en las colonias 18 de agosto, Heras, las Heras, 12 de diciembre, etc. Que aprovecharon... Que obviamente aprovechan el momento. Sin embargo, yo creo que aquí lo que tenemos que ser enfáticos, es que en las redes sociales se ha creado una psicosis otra vez, y que incluso tenemos ya la seguridad de que las mismas cuentas de León, que estuvieron también haciendo lo mismo en la ocasión anterior, hoy volvieron a hacer. Con lo de las escuelas. Con lo de las escuelas, hoy lo volvieron a hacer. Están identificadas esas cuentas. ¿De qué se trata? Bueno, pues habrá ya la Procuraduría tiene la denuncia en su poder, o se presentará, perdón, la denuncia, para que investigue, ¿no? Sin embargo, pues yo veo también con consternación como a través de estas redes sociales la irresponsabilidad espanta a la gente, ¿no? Desde aquí yo les digo, personalmente he estado al frente de los operativos, hemos recorrido toda la ciudad prácticamente, y no está la situación como se maneja en redes. Esto para que la ciudadanía, pues tenga la seguridad de que estamos haciendo todo lo necesario para preservar la tranquilidad y la seguridad. Alcalde, son hechos que no se pueden permitir. Estos delincuentes, no se les puede llamar de otra manera delincuentes, ¿cómo se les va a tratar? Porque pues ya hicieron algo de esto, a lo mejor lo vuelven a intentar. Sí, no lo descartamos. Finalmente la ley señala que bajo este esquema puede haber apenas hasta de 10 años de prisión, dependiendo de las circunstancias. Obviamente nosotros hemos dicho cero tolerancia a esto, no vamos a permitir la impunidad. Ojalá que también el Poder Judicial se dé cuenta de que ya tenemos que actuar, porque si no esta impunidad aquí se ve manifiesta, ¿no? Son oportunistas, gente que han ido a saquear las tiendas que están ahí cerca de la colonia donde viven. Son pandillas o son simplemente incluso menores que son jalados por otras personas y pues se animan a hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero sin embargo, repito, la situación está controlada y solamente, afortunadamente han sido estos cuatro negocios los que tenemos en el reporte hasta el momento. ¿Esos cuatro negocios en dónde fueron? San Roque, tienda Guadalajara, Oxxo y una tienda de bicicletas en Gómez Moreno. ¿Hay lesionados? No, no hay lesionados. ¿Cuántos detenidos? Hay cerca de 30 detenidos. ¿Hay mercancía recuperada? Hay mercancía recuperada también. Hace un rato intentaron también en otra tienda de electrodomésticos, llegó la policía y no roban nada. En algunos de los casos hay simple vandalismo de arrojar alguna piedra, algún vidrio, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, no sé si esta ha sido una manifestación organizada por alguien o simplemente estos individuos aprovecharon el momento para tratar de saquear algo. ¿La denuncia que presentará el municipio será en contra de quien resulte responsable por qué asunto, delito? Bueno, en este caso pues entra la policía cibernética, ¿no? Para revisar por qué estas cuentas están tratando de exacerbar a la gente, generar una serie de desinformaciones que obviamente crean psicosis y crean temor. ¿Y la autoridad de eso fue rebasada, alcalde? No, 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 al contrario. Yo creo que gracias a todo el operativo se pudo minimizar el efecto, ¿eh? Porque la verdad es que empezaron a surgir grupos de 50, 60, 100 individuos. Se evitaron varios saqueos en diferentes partes. Se les dispersó, se detuvo a varios de ellos y pues se sigue con el operativo, ¿no? Arquitecto, hubo momentos en los que parecía que esto estaba organizado porque ya la policía atendió un reporte y de repente salía otro en otro punto de la ciudad. Parecía como si estuviera coordinado este ataque que se dio. Tal pareciera. No descartamos esa situación, dado que pues nuevamente vuelven a aparecer esas cuentas. Seguramente a alguien le interesa que se desestabilice Irapuato. Sin embargo, nosotros seguiremos haciendo nuestro operativo. ¿Qué seguirá Arquitecto después de este día tan complicado para la ciudad? Pues toda la noche se maneja o se mantiene el operativo. De hecho, doblamos turno. El ejército nos deja el batallón que está en funcionamiento. Las federales también. Vamos a continuar y el día de mañana y los días que sean necesarios, ¿no? ¿Tenemos reporte de cuántos comercios son los que se cerraron? ¿Ha hablado con la gente de la Canaco, la Canacintra? ¿Estamos hablando de pérdidas? No, no. De hecho, nosotros estuvimos haciendo un recorrido por diferentes avenidas y sí, efectivamente, por la psicosis de las redes, la gente prefirió cerrar, ¿no? Claro que se afecta al comerciante, porque no solamente es el vándalo, sino es lo que se está manifestando en las redes sociales. A mí me parece criminal la forma irresponsable en la que se está utilizando. Y también es el llamado a los ciudadanos, ¿no? De que no se dejen engañar por las redes sociales. Ya la vez anterior hablaban de que había no sé cuántos niños robados. La verdad es que no pasó absolutamente nada. El día de hoy inició, eso sí, pero se pudo detener a tiempo, afortunadamente, este asunto. ¿Cómo seguir Irapuato, seguir con su actividad normal, arquitecto? Debe de seguir lo normal. Nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo para ver el tema de seguridad. ¿El ejército seguirá con los operativos aquí durante los días necesarios? Sí. Este es el compromiso. Estuvo con nosotros aquí parte del día el general Velázquez. Y ese fue el compromiso, ¿no? De seguir apoyándonos. ¿Hubo alguna encomienda de parte de los policías para que cerraran comercios a su paso? No, no. Nosotros no lo hicimos. Sin embargo, probablemente en alguna de las zonas donde se estaban acercando los delincuentes, pues yo creo que era lo razonable que se cerrara el negocio, ¿no? Sin embargo, no hubo ningún llamado oficial, digamos, ¿no? Por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque tampoco queremos generar una psicosis mayor, no queremos sumarnos a esta irresponsabilidad de las redes. ¿Irapuato debe seguirlo con normalidad? Irapuato debe seguir su rumbo normal. Ya pudimos constatar incluso en medios nacionales donde están subiendo fotografías, que incluso son de otros países, ¿no? En las redes sociales, me refiero. Incluso lo que pasó en Ecatepec, ¿no? Dicen que entraron los tanques en Ecatepec y eran unos tanques que creo que eran rusos, ¿no? De alemanes. De alemanes. Entonces, yo creo que la gente también debe de tener sentido común en esto. Es cierto, la inseguridad nos molesta, nos pega a todos, nos duele a todos, pero sin embargo los irapuatenses tenemos que pasar por encima de esos reportes falsos y tenemos que mantener la tranquilidad y nosotros nos vamos a encargar de seguir tratando de mantener la paz. ¿Y es completamente injustificable lo que pasó a un arquitecto? No hay como le puedan encontrar una dichosa justificación, porque una cosa son los reclamos legítimos que pueda tener la sociedad sobre el gasolinazo, pero yo siento que todo esto que se ha venido generando en diferentes partes del país, como que enardece y favorece, pues obviamente también este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, bueno, que digan que fueron los que se oponían al gasolinazo. Estos son vándalos, estos son delincuentes comunes y corrientes. Ya escucharon al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, seguiremos informando.